No he sabido jamás quién fue mi padre Solo sé que soy hijo del amor Y que un día al morir dijo mi madre Que halló su vergüenza y su dolor Perrodado, perdido en el arroyo En la escuela que educa al malhecho No he sentido jamás un dulce apoyo Ni conozco del beso su calor Es un golfo me dicen en la calle Es un golfo me dicen al pasar Y si grito me obligan a que calle Y si lloro no me dejan llorar Una vez unos labios me besaron Yo no sé qué sentí pasar por mí Solo sé que unos ojos me miraron Y en sus negras pupilas me perdí He rodado por ella noche y día Conservando su cuerpo junto a mí Y yo incauto creí que me querían Y por ella robar pronto aprendí Es un golfo me dicen en la calle Es un golfo me dicen al pasar Y si grito me dicen en la calle Y si lloro no me dejan llorar 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 Y si lloro no me dejan llorar